Gracias Gustavo. Precisamente como usted bien lo destaca, en Costa Rica se lleva a cabo un foro que aborda el tema de las migraciones en las Américas. Este foro específicamente participan 33 delegaciones de diferentes países de la región. Precisamente un tema que le preocupa a las autoridades de migración y especialmente a la Organización Internacional para las Migraciones es el flujo de migrantes del Triángulo Norte. Y vemos que nos dice la directora adjunta de esta organización. Yo diría que el foco de la atención en América Central de la organización y creo en general de la situación migratoria es en el Triángulo Norte. En los tres países del Triángulo Norte claramente la situación de los migrantes, específicamente los migrantes irregulares en El Salvador, en Honduras, Guatemala. Mala la situación de los retornados a esos países, ya sea deportados de Estados Unidos o de México. Y las necesidades grandes que existen para tratar de evitar y prevenir una migración irregular de esas poblaciones, sobre todo a nivel de niños, niñas, menores no acompañados, que además se ha tratado de resolver a través de la creación de ciertos mecanismos. Por otro lado, este foro también ha sido un escenario para enseñanzas y para aprender. Precisamente el canciller de Costa Rica, Manuel González Sáenz, destaca los puntos o por lo menos los aprendizajes de la experiencia del flujo de migrantes que hubo entre noviembre del 2015 y noviembre del 2016 en Costa Rica y que para ellos, según ellos, representó un gran reto. Hay definitivamente aspectos positivos que resaltar de lo ocurrido. Número uno, la necesidad de articular con otros países adecuadamente y en tiempo oportuno. La otra situación que permitió este fenómeno fue visibilizar adecuadamente la existencia de este fenómeno que ya se daba, que ya ocurría, pero que muchos de los países simplemente volvían la vista hacia el otro lado. Como si no ocurriera, ocurría como debajo de la mesa. Cuando esto se dio, creo que una de las ventajas fue visibilizarlo y fue realmente llamar a los países a articular posiciones. Por último, un tema que no se puede obviar, o que por lo menos en la agenda centroamericana no se puede obviar, es el tema de DACA. Una preocupación que también la comparte el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Veamos qué dijo. Hemos condenado la medida y consideramos la misma un severo retroceso que pone en una condición difícil, compleja, a cientos de miles de inmigrantes. Es nuestra posición que la medida no llegue a implementarse, no llegue a instrumentarse, y esperamos soluciones en ese marco. Si vemos en cuanto a cantidad de deportaciones, no vemos una diferencia sustancial entre la anterior administración americana y la presente administración americana. La anterior administración americana es la administración que más deportó gente en toda la historia de los Estados Unidos. Contundentes las declaraciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro, sobre DACA y las políticas del gobierno de Donald Trump. Para acotar a este contacto que hacemos desde Costa Rica, también les contamos que según este reporte, desde el 2011 hasta el 2013 hubo un incremento de un 5% en los flujos migratorios en las Américas, un 17% en América Latina y el Caribe. Este mismo informe también destaca que hubo un aumento de 32% en ese mismo periodo, pero en América Central. Volvemos con más información con usted, Gustavo.